A la justicia, pero creo que el fallo de hoy demuestra que las instituciones están funcionando, que las instituciones previstas en nuestra constitución y en nuestra ley le están dando respuesta a la ciudadanía de Tucumán y eso es importante destacar porque sabemos que ante las crisis institucionales tenemos que dar más institucionalidad, dar más vigencia a la ley y tratar de que el Estado de Derecho sea la garantía donde todos los ciudadanos encuentren respuesta a sus problemas. ¿Este fallo abre la puerta de que avancen otras causas, otros juicios políticos? Mire, este fallo va a ser de acuerdo, no nos olvidemos que el jurado de enjuiciamiento acciona, actúa y se activa en base a las acusaciones que realiza la Comisión de Juicio Político que es la que recepciona en la legislatura las denuncias de particulares de instituciones. Ya veremos cómo es el accionar de la Comisión de Juicio Político y si es que hay nuevas denuncias también a nuevos integrantes del Poder Judicial. A la vista está que muchas veces se mueven por los intereses políticos y nada más que eso porque tuvieron que hacer dos veces la misma gestión para que Pisa llegue a esta situación. No entiendo su pregunta. La Comisión de Juicio Político no aceptó la acusación. Está hablando de la Comisión. Yo soy integrante del jurado de enjuiciamiento y no puedo juzgar el accionar de la Comisión que es independiente y autónomo. Obviamente esto es un procedimiento político y responde también a intereses y a acciones políticas. No tenemos que desconocerlo. Este es un órgano, este no es un jurado del Poder Judicial. Este es, como bien lo dice el nombre y como en su esencia, es esencialmente político. Está integrado el jurado de enjuiciamiento por actores políticos y por representantes de otros poderes. Y obviamente tiene una matriz política, pero dentro de un marco legal y jurídico que no marca la Constitución y la ley. ¿Cuánto hubo de la presión por parte de la sociedad para que la legislatura cambie en su actitud de tratar estos pedidos? No, mire, nosotros no actuamos por presión. Nosotros actuamos de acuerdo a la acusación realizada por la Comisión de Juicio Político y por lo que se ha demostrado en el momento de la prueba y de la producción de la prueba en el juicio respectivo. No actuamos bajo presión, así cuando condenamos como también cuando absolvemos. La defensa de PISA dice que fue una decisión política efectivamente, pero que ellos sienten que el doctor ha actuado conforme a derechos, sea jurídica. Está bien que la defensa defienda a sus representados, pero como le decía recién, este es un órgano y un poder y un instituto esencialmente político, pero obviamente encuadrado y enmarcado en un procedimiento y respetando garantías constitucionales. Esto es legal, es legítimo y es político. No tratemos de manchar la sentencia diciendo que es político. Al contrario, la política actuó, la política dio respuesta y la política actuó dentro del marco de la Constitución, de la ley, dando una respuesta a una denuncia de un particular damnificado. En su caso, ¿por qué ayudó? ¿Cuáles fueron los argumentos suyos para encontrar lo culpable de los tres cargos? Los argumentos van a estar a disposición de todos la semana próxima. Obviamente cuando la denuncia, la contestación y la producción de la prueba, uno va haciéndose a la convicción, a la íntima convicción personal para recién emitir el voto. Pero los fundamentos concretos a los fines de garantizar también el derecho a defensa y para que todos tengan acceso al mismo, va a estar la próxima semana, en el cual cada uno de los integrantes del jurado de enjuiciamiento va a expresar su punto de vista al respecto. La defensa del juez Pisa dice que no podía ver que se trataba de un problema de violencia de género, porque era de desobediencia judicial. Yo le pregunto como funcionario público, ¿ustedes tienen la obligación de detectar problemas de violencia de género, aunque no les vengan marcados los expedientes, o nadie de abajo le haya dicho, mira, esto es violencia de género? La sociedad y todos, obviamente el funcionario tiene una mayor responsabilidad y tiene que tener un mayor celo. La sociedad cambia, las legislaciones cambian, las visiones y las conductas de los que llevamos adelante la función y de los que aplicamos la ley también tienen que cambiar. Gracias. ...a los fines de que el nuevo Ministro de Seguridad venga a darnos y a exponer cuál es su plan, porque me imagino que si se cambian de hombre, se cambia de ministro, se cambiará de impronta y queremos saber, antes no teníamos políticas públicas de seguridad, hoy esperamos que con los cambios de personas, que no sea únicamente un cambio de figurita, sino que realmente haya una decisión del Poder Ejecutivo de tener una política de seguridad que garantice el orden público y la seguridad pública para todos los tucumanos. Para eso es la invitación y la citación a la legislatura para que exprese y para que todos conozcamos a ciencia cierta cuáles van a ser las herramientas de prevención, de persecución y de castigo de la delincuencia en Tucumán. ¿No han notado cambios del ministro? No. ¿Ahora no? Hemos cambiado de gobernador, hemos cambiado de ministro y los homicidios continúan, los robos continúan y desgraciadamente las soluciones están sin aparecer. ¿Para cuándo se ha invitado el ministro? Y bueno, nosotros, el proyecto está en estudio de la Comisión de Seguridad y es la que define si va a dar viabilidad o procedencia al pedido nuestro y ahí se fijará la fecha.